Buenas, estamos aquí en nivel 100 y vamos a conocer a uno de los unboxings más, que dirían, extravagantes, raros, lo que sea. Vamos a, ya hoy acaba de salir, recién actualizado en la Store, Scott Pilgrim contra el mundo, el videojuego oficial exclusiva temporal de PlayStation Network. Como veis, nos vamos a Scott Pilgrim, vamos a comprar el sexto nivel de la peli, bueno, aquí tenemos, Scott Pilgrim es un friki adorable y también el mejor luchador de la ciudad. No sabía si es el mejor luchador de la ciudad porque, bueno, está enamorada de Ramona Flowers, pero no le va a ser fácil estar con ella. Primero, Scott tendrá que derrotar a sus siete malvados exnovios, la acción está servida. Bien, vamos aquí, que ya está disponible la acción por 10 pavos, pues, todo es solo uno de los juegos más frikis de la historia. Por ejemplo, tiene los precios por Robert Patterson, deberías verlos, o no, Paul Robertson, me he equivocado, Paul Robertson. Aquí estamos, precios por Ubisoft. Pero bueno, aquí tenemos una sacrificación de cinco puntos, bueno, no puede ser malo, dice Scott Pilgrim, con 10, ya lleva 10 votos, como que hay personas que ha parecido, así que, venga, aquí la tenemos, le damos a comprar, y confirmar, compra. Aquí está. Un momento, ¿es que lo hagáis? Se ha instalado. Se ha descargado el todo. Está activando. Está comenzando la estación. ¿Pero qué cojones? ¡Pero eso no ha instalado! ¿Cómo se hacía atrás? Aquí ha pasado algo raro. ¡Es un instalador! Me dice que se ha instalado, no me jodas. Aquí no veo, aquí no veo, aquí no veo, después tiene que ir contra el mundo. ¡Ay, que bajársela la demo otra vez! No me jodas. La demo también. Me dice que se ha instalado en esta ciencia. La demo y la clave de desbloqueo, no pueden ser. ¡Ay, tengo que descargársela! 176 megabytes. Con la función actual, típica del Spanish, y nos están bajando torrents con cosas de dudosa legalidad y de dudosa. Bueno, Dios, nos va a tardarnos 12 minutos, así que... No vamos a hacer esperar, así que, por favor, el que esté con la cámara, que corte.